Relampaguea el machete y en indómita bravura vuelve a su cabalgadura guerrera el veloz jinete. De nuevo se le promete a Cuba la salvación y entran prestos a la acción los hijos de un suelo esclavo por Duaba y por Cajobabo en la misma expedición. Si la misma expedición una expedición de ideas para las mismas tareas en la misma insurrección era la prolongación de una contienda insular que logró antes de tomar manigua por campamento otro acondicionamiento político militar. Si grande fue la conciencia como grande el heroísmo así de grande fue el mismo costo de la independencia no pudo la resistencia mambiza a Santiago entrar y se tuvo que esperar hasta que nuevos mambices por esas mismas raíces volvieran a retoñar. Y octubre sembró en febrero la simiente que daría frutos de soberanía sobre los surcos de enero. La de Mahagua en lucero de victoria se tornó. Baraguanos afianzó y aquel 24 vino a eternizarle al turquino lo que un pueblo conquistó. Patriotas valientes fueron los que en esta heroica tierra al llamado de la guerra necesaria respondieron. Y si ellos no se rindieron porque era el lema vencer así tenemos que ser los patriotas de esta etapa sangre de la sangre guapa de los patriotas de ayer. No dejarnos engañar por los que a diario nos quieren el sentimiento y nos quieren otra vez colonizar. No vamos a claudicar los que a Cuba le debemos Patria o muerte mantendremos No patria y vida en inglés En español el grito es Patria o muerte Venceremos Gracias. Gracias. Gracias.